¿Cómo están, queridos amigos? Yo soy Carlos Lange, mejor conocido como Carepalos, fresa, si fresa como tú, si tú tienes un control de estas que controla la luz. Si tú estás, al igual que yo, en París, o eres parisino, o estás en Francia, o te gusta hablar francés con el acento francés. Y el día de hoy es un día muy especial, como todos los días, pero el día de hoy sí es un poquito más especial. Vamos comenzando el día en la ciudad de París, en la ciudad de la comida, en la ciudad del amor, en la ciudad de la Torre Eiffel y en Lourdes, y muchos lugares hermosos. Y amigos, qué locura poder estar grabando un video para ustedes en un lugar tan bonito. Amigos, el día de hoy tuve una idea muy bonita y se me ocurrió, pues invitar, tener una invitada muy especial para hacer esta nueva sección dinámica que estoy disfrutando tanto, que es esta de imitar fotos estilo Tumblr. Ojo, y entre paréntesis es muy importante decirles que no es plagiar, no es literalmente hacer la mismita foto, sino inspirarte, experimentar diferentes encuadres y posteriormente hacer capturas padrísimas. Así que con ustedes tenemos a una gran invitada que se acaba de despertar, así que, si nos pudieras acompañar, es tu malísima, sustenta y linda, Fera Althusser. Mucho gusto. ¿Cómo estás, Fera? Mucho gusto. Bonjour. Bonjour. ¿Cómo te va? Bien, ¿cómo te va? Muy bien. Hola, yo me llamo Fernanda. Bonjour. Amigos, algo que tengo que contarles es que si estamos en esta ciudad, es por su culpa. Ah, sí, literal. Amigos, la verdad es que yo no, o sea, me fascina esta ciudad, definitivamente tiene mucha historia, escritores, artistas, poetas, comedia, gastronomía, arquitectura, pero no es una ciudad la cual yo hubiera escogido para cerrar un año. La linda Fer ya me había acompañado tanto a Japón como a Rangeley y Nueva York, entonces pues me tocaba ahí escoger dónde íbamos a cerrar el año, entonces cuéntanos por qué te gusta tanto París. Tenía mucha ilusión de ir, o sea, como un cliché, sí, la neta, sí, a los 14 años, 13 años, 12 años. Quería mis 15 años a viajar a la Torre Eiffel, no quería fiesta y nada de eso, quería yo viajar. Y quería darle vida como a todas esas historias, conocer el arte que conlleva en todos los museos. Ustedes bien saben, tengo la fortuna de viajar mucho tiempo con esta señorita y todo el tiempo estamos haciendo fotos juntos. De hecho, yo soy como su fotógrafo personal. Y yo soy tu fotógrafa hermosa y guapa. Sí, definitivamente sí me ayudas. Te atrae todas tus fotos hermosas y hermosas. Claramente. Me ayudas y nos ayudamos. Al estar viajando tanto y disfrutando tanto los países, si te clavas mucho en las fotos y en los videos, a veces puede ser como hasta cortar un poquito gran parte de tu viaje. Entonces, pues este video va a ser bastante particular porque probablemente lo vamos a grabar a lo largo de esta semana. Entonces, pues los queremos que nos acompañen, que vean cómo hacemos fotos, cómo nos inspiramos de otras fotos que ustedes nos mandaron. ¿Cursis? ¿Algunas? Fotos bastante cursis, como esta ciudad. Pero van a ser fotos bastante padres. Hace mucho frío, hay muchísima gente, muchísimos turistas. Entonces, eso también va a ser un reto. No les había comentado, pero este increíble vac que ven aquí, este departamento, es de uno de sus grandes amigos, Jorge Ayala, diseñador de modas mexicano. En otro video que ya grabamos y que ya subimos, que les voy a poner el link en la descripción, pueden ver cómo es este departamento. Amigos, va comenzando el día, como podrán ver. Entonces, pues acompáñenos, ¿no? A desayunar. ¿Para dónde vamos a desayunar? Acompáñenos a Café Flor, ¿eh? Café Flor. Acompáñenos porque va a ser un gran día. Au revoir. Au revoir. Muy buen día, queridos amigos. Esta siguiente parada es algo particular, porque para ser honesto con ustedes, a este lugar ya habíamos venido y cuando nos mandaron esa lindísima foto de esta chica con su casita de café de flores, le dije a Fer, tenemos que regresar a hacer esa foto. La verdad es que está muy loco este lugar, porque muchas personas me lo recomendaron, pero no me decían por qué me lo habían recomendado. Pero algo muy particular de este lugar es que el escritor, el famosísimo escritor, Ernst Hemingway, no puede ser, está cerrado. Está cerrado, maldita sea. No, yo me estaba asegurando ese croissant con ese café. Ahí se alcanza a ver cómo están todas las sillas acomodadas. Qué bonita es la edición, ¿sí o no, Fer? Sí, qué bonita es la edición. ¿Cuántos días han pasado desde el día que nos tocó cerrado? Dos, tres. Tres días, amigos, y regresamos al Café de Flores, y al parecer el día de hoy sí está abierto. ¡Vamos! Amigos, como les comentaba, algo loquísimo de este lugar que me encantó es que aquí se sentaba el mismísimo Ernst Hemingway a escribir, a leer y a observar a la gente y tomar notas para sus próximos libros. Amigos, no saben qué hermoso lugar. A ver si les puedo enseñar un poquito. Buenos días, señor. ¿Qué van acá? Sí. A Fer le encanta el menú. Dice que es como un librito, ¿sí o no? Sí, está hermoso. Era así una vez en un restaurante bastante caro en la ciudad de París. Hola, soy Caresito. Ay, ya me quiero en francés solo porque soy uno como francés, ¿verdad? Amigos, somos muy fans. Ya, ya le agarramos el ritmo, ya no buscamos huevito, ahora solo deselenamos puro café con pan, como un típico parisino lo haría. Está cañón como son tan flacos, ¿no? En México yo creo que si desayunamos eso no va a ser igual. Así que hay que aprovechar que se usen paris porque aquí no engordan. Adiós, pancito. De hecho, en México me hace sentir mal echarme un pan dulce al día. Amigos, acá desayuno, comida y cena. Fer no me dejará mentir. Pan. Pan, pan. ¿Y lo disfrutas? Pan. Con mucho gusto, mucho amor. Pan, pan. Mira, amiga, tu sombrerito francés venía con tu croissant. No, este fue aparte. ¿Ah, sí? Sí. Algo que me encanta de estas fotos que nos mandaron, que nos hicieron el favor de mandar, es que no son tan exageradas, no son tan posadas, son bastante casuales. Y lo más cool es que simplemente puedo poner a Fer en una esquina tomando café y van a quedar increíbles. Entonces, a mí me gusta esa idea porque también como ya empieza a llegar más gente a nuestro alrededor, no quieren como dar, hablando a cámara, grabando. Entonces, pues a coexistir un poco, a que Fer se tome un cafecito y a hacer buenas fotos. Siguiente parada, el Louvre. Se llegó a llamar el Palacio de Napoleón, pero cuando cayó Napoleón, volvió a hacer el Louvre. ¿Quién decía que aquí iba a ser el Museo de Napoleón? Bueno, cinco puntos por ese dato curioso de Fer. A ver, tengo otro, tengo otro. Amigos, a ver, tengo otro curioso. Aquí vivía Catalina de Medici, que fue, bueno, obviamente vivía en Florencia, se casó con el Rey II. Cuando murió, subió el poder a la corona y ella decidió hacerlo un museo. ¿Una italiana se le ocurrió, o sea, la casa real, hacerla un museo público? De hecho, fue el primer museo público que la gente, porque antes solamente podían entrar las personas cultas a los museos, era muy regulada la visita. Este fue el primero culto y gratis. Wow, y ahorita cuesta como bastante. Bueno, amigos, para este lugar nada más tenemos dos fotos que hacer. Desafortunadamente, ambas fotos requieren de que haya muy pocos turistas y como podrán ver, está atascado, atiburrado, lleno de turistas. Pero vamos a hacer el intento. Pues, queridos amigos, esas fotos fueron todo un éxito. Definitivamente me hubiera gustado traer los reflejos que tenía el look, pero de cualquier manera creo que quedaron bastante interesantes esas fotos. y la siguiente foto es bastante complicada. La voy a poner por aquí para que vean cómo realmente depende mucho de cuánta gente venga. Entonces, creo que esta fotografía va a ser como un ejercicio de paciencia, ya que voy a tener que esperar a que no haya nadie para que Fer pueda cruzar y se vea como que está desierto este lugar. Creo que va a ser un gran reto porque en verdad, amigos, no tienen ni idea cuántas personas hay por aquí. Pero vamos a ver cómo nos va. Amigos, les dije que era un juego de paciencia, amigos. Era un reto de paciencia. En verdad, si algo le puedo aplaudir al fotógrafo que hizo esa foto de la cual nos inspiramos fue el haber podido encontrar ese lugar sin gente, ¿no? Llegó un punto en el que Fer me dijo no, ya, vámonos, ya. Vámonos, estamos perdiendo el tiempo. Amigos, llegaban olas y olas y olas. Es que en parte de un lado no venía gente. Decíamos, sí, aquí. Y luego del otro lado empezaba a llegar así. Enormes grupos de turistas. Claro, porque Fer veía lo que estaba a mis espaldas y yo veía lo que estaba a espaldas de ella. Entonces, ella me decía ya vas, ya vas. Ya no hay gente, ya no hay gente. Y de repente, atrás de ella había millones de personas y como que siento que a veces el que haya tantos turistas, tantas personas en tu foto como que le quita un poquito al mood a tu foto, ¿no? Y creo que especialmente es lo que más me gusta de la foto pasada. Digo, no nos fue tan mal pero de todos modos definitivamente no se cumplió el objetivo. Creo que no me gusta tanto el resultado pero seguimos intentando. Pues, queridos amigos como podrán ver llegamos ¡A la Torre Eiffel! A la Torre Eiffel. La siguiente parada. Fer, a ver, cuéntanos por qué siempre ha sido tu sueño vivir en París. ¿Por qué? Cuéntanos. Pues veía las películas, leía los libros, veía las imágenes y yo decía ¡Wow! Esperé algún día poder ir. Lo veía algo muy inalcanzable. Entonces, justo cuando tuve la oportunidad dije el primer viaje que voy a hacer sola va a ser a París. ¿Y ya? No se dice la S cuando lo haces como franco. ¡Paris! 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 Amigos, es momento de qué hacemos aquí. Vamos a hacer un par de fotos pero también disfrutar porque es nuestro último día. ¡En París! ¡Ay, sí, está muy cañón esto! Entonces, por ahí sentarnos intentar sobrellevar el frío a París admirar este hermoso monumento. A ver, muy parecina Fer cuéntanos un solo el mejor dato curioso que tengas de la Torre Eiffel. Bueno, la Torre Eiffel este tiene 8,942 metros de altura. Tiene 8... Tiene 1,400,000 cables y tiene... 4,6 km. No se alcanza a ver mucho pero hay muchísima gente. Pero antes tengo que hacer una foto que a Fer le va a encantar. Es la foto más cursi del universo, amigos. Pero la pidieron mucho y la tengo que hacer. Esta es muy cursi, maldita sea. Pero lo voy a hacer. Esta foto es solo por ustedes, amigos. Ay, por mí no, malditao. Por ti también, por ti también. Corre, 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 corre. Tienes que estar parada en medio de la calle. Espera, espera. De medio de la calle y vente más para acá. Y aquí, agárramelo, bueno. Primer intento, ¿cómo nos fue? Mal. Fail. Está muy difícil porque pasan muchos coches, hace mucho frío. Es momento. Vamos a ver, vamos a ver. Corre, 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 corre. Ahora necesito que te vayas por el medio. Aléjate un poco de los coches, camina para allá. Qué peligro, qué peligro. Acá en medio, en medio, en medio, en medio, en medio. No, acá en medio. Árame la mano. ¡Correle! Maldita sea, espero que haya quedado. Más vale que haya quedado porque no vuelvo a intentar eso. Maldita sea. Maldita ciudad. Cursi. La amo. Ya voy, Cursi. Amigos, algo muy chistoso que me acabo de dar cuenta es que le pusieron una cadena a un spot muy famoso. Les voy a poner por aquí las fotos para que vean que me imagino ha de haber pasado uno que otro accidente que mejor decidieron poner una reja para que la gente ya no se colgara. Chequen esto. Ahí comienza la reja y toda la foto era aquí. ¿Qué habrá pasado, mis queridas vloggers? ¿Qué habrá pasado? Terminamos ya con este spot, amigos. Al final, como que no nos importó tanto seguir al pie la letra cada foto porque algo que les voy a decir siempre y siempre y siempre que hagamos este imitando fotos de Tumblr es que es muy importante que no caigamos en el plagiar, en el intentar hacer que la foto sea igualita. Lo más importante pues es inspirarnos con esos ángulos, intentar cosas diferentes, pero nunca, nunca, nunca plagiar, nunca clavarte tanto en hacer las cosas diferentes. Al final creo que a Feria a mí ya ni nos importó, nos valió. Disfrutamos un poquito más de estar frente a semejante monumento, ayudamos a un par de personas a tomarse fotos y pues nada, fluimos, quedaron muy padres las fotos. Amigos, me estoy congelando, estaba a punto de caer la noche y es momento de cenar escargotos. Sí, amigos, así como lo escuchan, caracoles de embar. Pues queridos amigos, por fin voy a probar los escargotos. que es un plato bastante francés que todo el mundo me recomendó, que me dijeron no te puedes ir de París sin probar caracoles. Amigos, se ve bastante peligroso. Uuuh, tiene un olor muy particular, huele como a pasta, como a aceite de oliva, están bastante calientes, parece como, literalmente parece como si fuera un pantano. No sé si se alcanza a ver. Pero ahora viene nuestro mesero que es a todísima madre y nos va a explicar cómo se come porque hay toda una técnica. Ok, aquí vamos. Yo soy un lado izquierdo, así que... Yo también. Ok, lo hacemos con la mano opresente. Ok. Entonces, abres como esto, up, y tomas esto, ponlo dentro, como esto. Para tener más fuerza, ponlo mis dedos como esto. Oh! ¿Tienes que romperlo? No, no, no. Tienes mucha fuerza. Ahora es fácil para tenerlo, pero normalmente no como esto, pero como esto. Lo que vas a hacer, es que esto es muy bueno con el bread. Ok, ok, ok. Porque es el de la carne y el de la carne. Entonces, a veces, no quieren venir, ¿eh? ¿Tienes que romperlo? No, no, no. No, no. ¿Vale? así. Aquí lo es. ¿Vale? Tienes que romperlo. Y aquí es. Ok, y el primer es para ti. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. Es muy bueno. Es muy bueno. ¿Vale? Yo swear, es muy bueno. Después, te agradezco. No, no va a mover en mi boca. Todo, 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 todo A ver, describe el sabor Me da mucho asco pensar que es un caracol Pero si me dejo de concentrar en eso y pienso en el sabor Está rico La textura no es como me imaginaba, como pegajosa Si no es como... ¿Duro? No, está suavecito, pero no tan suavecito O sea, sí lo puedes masticar bien Y sabe a mantequilla Está rico, pero ya no quiero más Voy yo Ok, primero agarras Ya soy profesional, amigos Pones un poco de presión acá Y lo empiezas a sacar, poco a poquito Primero tienes que sacar el juguito Que me recomendó probarlo con mucho pan Y después sacas el caracol Que a veces no quiere salir Ahí va, ahí va, ahí va A ver, a ver, a ver Acércalo, acércalo Huele como a pollo Ahí déjalo Ay, pobre caracolcito Primero hay que darle las gracias por haber muerto para alimentarnos ¿Qué piensas? Dime, dime O sea, ¿te gusta o no te gusta? Me encantó Como que al final te saca... Ahí te va Es como comer carnita Casi cruda Se siente bastante suave Como que la consistencia yo pensé que sería un poco más babosa Como mucoso Es como un poco duro Sabe mucho como a hierba Como a aceite de oliva Orégano No sé, como que es muy fresco Como dijo nuestro querido Garzong O sea, nuestro mesero Pues yo creo que parte de viajar también es probar ¿No? O sea, por algo tenemos cinco sentidos Entonces, si vas a ver cosas nuevas Si vas a escuchar cosas nuevas También probar cosas nuevas Es muy importante Pues nada, amigos Ahora sí, disfrutarlo Y después hacer un par de fotonas por aquí Porque este lugar Con toda la luz Y todos los reflejos de las ventanas Se me hace que pueden quedar un par de fotonas Muy buenas Per Por rifarte En comer algo que no querías comer Cinco puntos Muchas de las fotos que también me mandaron Y que también había visto desde hace mucho tiempo Son como Uh, qué frío hace En los reflejos de las ventanas Como que fotógrafo se encuentra afuera Y sujeto se encuentra adentro Y eso hace que el mismo espejo O el cristal Genere como un par de reflejos súper interesantes Y ahorita que estamos Amigos, en verdad En cualquier restaurante Que te sientes en París Que vea la calle Y que tenga un gran cristal Funciona muy cañón Para hacer fotos impresionantes Y ahorita que estábamos cenando Escargot y todo eso Se me ocurrió hacer un par de fotos para Fer Que con su abrigo Con su vino Se ve toda espectacular Chicken, chicken, chicken ¡Gracias! ¡Gracias!